en la creación de la central de abastos, aunque consideran que se deben implementar medidas que protejan y den beneficios para aumentar la producción salvadoreña. Afectados se verán los acaparadores y coyotes que comercializan en la tiendona. Así lo afirmó Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria Nacional. Esto por la creación de la central de abastos. Para él, esta medida resuelve la problemática de años de abusos en precios de los productos que se ha tenido por parte de algunos comerciantes. Ha habido un abuso desmedido de los que dirigen el comercio de los alimentos del país. Creo que esta medida lo que viene es un poco a esta central de abastos, un poco a incentivar la producción nacional y un poco a evitar este coyotaje. de mercado que hay en nuestro país. Entonces nosotros estamos en sintonía de poder apoyar estas iniciativas que vienen a beneficiar al consumidor, pero también que beneficien al productor salvadoreño. Treminio y Rendón señalaron que la central de abastos, al ser un centro mayorista, facilitará el acceso de productos a mejores precios y calidad. Sin embargo, consideran que antes de esta medida se debió tratar primero el tema del aumento de la producción agrícola para poder abastecer la demanda. Hemos insistido nosotros que hay que fortalecer la producción nacional para que puedan, le demos cabida a ambos mercados, tanto el mercado tradicional como los agromercados. De eso se trata, lo que estamos diciendo nosotros es promovamos primero la producción nacional y solo así vamos a poder garantizar tanto los agromercados como los mercados tradicionales. Según proyecciones, se espera la apertura de otras centrales de abasto en Santa Ana y San Miguel. Los expertos esperan que para evitar amaños de acaparamientos, se facilite transporte para el traslado de la cosecha y subsidios para estimular a los pequeños agricultores. Este es un informe de Jacqueline Orellana.